Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Una mujer de aproximadamente 45 años murió esta mañana atropellada sobre la carretera a Nogales a la altura de la calle La Primavera en la colonia a la venta del astillero en el municipio de Zapopan a tan solo unos metros del puente peatonal El accidente que ocurrió aproximadamente a las 8 de la mañana desconcertó a los automovilistas que observaban a la mujer tirada a un costado de la carretera Fueron oficiales de la policía del municipio de Zapopano quienes actuaron como primeros respondientes llamando inmediatamente a los servicios médicos municipales mismos que acudieron hasta el punto del accidente localizando a la mujer inconsciente Sin embargo y pese a los esfuerzos por parte de los especialistas nada pudieron hacer pues la mujer ya había muerto Inmediatamente la zona fue acordonada para la preservación del cadáver de la mujer quien se presume sería vecina de la zona pues al lugar acudieron familiares quienes reconocieron a la mujer auxíza refiriendo que ésta se dirigía hacia su trabajo Hasta el momento no se tiene información ni características del causante de la muerte de esta mujer Sin embargo testigos refieren que huyó en sentido hacia el ingreso a la autopista Reportó Juan Carlos Magno Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Punto como CD show Enseñar Enseñar Danielle coat grande Gracias por ver el video.